La posibilidad de un melillero aéreo, la conexión entre las dos ciudades autónomas en helicóptero, está cercana en el tiempo. Cuenta Iván Álvarez Escoto, nuevo director del heliporte Ceuta, que no es una cuestión tanto de la instalación que dirige como de la compañía Éliti, aunque le consta que la intención es que en otoño se produzca esa conexión entre Ceuta y Melilla. Sí, bueno, en realidad es más tema de la compañía aérea. Yo que sepa que nos hayan dicho en septiembre pretenden abrirla. Nosotros estamos perfectamente preparados para ello. Álvarez explica también que el helipuerto estaría preparado para poner en marcha el operativo en cuestión de horas. Otra cosa, en la ceremonia oficial. Respecto a otra posible línea en la que una Ceuta con Tánger, en nuestra ciudad hay capacidad técnica para hacerlo, salvo un detalle. Habría que crear un paso fronterizo en el propio helipuerto local. La ruta depende de la compañía aérea. Yo he leído en algún periódico que ha manifestado la intención, ellos me lo han comentado de manera informal, pero realmente es algo que llevaría… O sea, una ruta Ceuta-Tánger llevaría a hacer aquí un puesto fronterizo. Ahora mismo Ceuta no es helipuerto internacional, entonces habría que hacerlo. ¿Se podría hacer? Sí, por supuesto. Lo único que realmente es un esfuerzo grande, quizá más a nivel administrativo que a nivel de instalaciones. De otra parte, el director del helipuerto señala que aún no está cuantificado el impacto de la ampliación hasta el 75% de la indemnización por residencia en el territorio insular, aunque sí admite que se ha notado en positivo. Ahora mismo, estimación, tenemos el cierre de julio, que tenemos que hacerlo, pero entre julio, las vacaciones, la feria y agosto es complicado hacer una estimación. En septiembre seguramente estaremos en mejor disposición de hacerla. La posibilidad de que otras aerolíneas, al margen de Eliti, puedan ofrecer vuelos regulares en el helipuerto de Ceuta es una cuestión de pura demanda, cuenta Álvarez, que desvela también que ya se están produciendo vuelos charter con salida o destino en nuestra ciudad. Respecto a la convivencia entre personal de aviación civil, helicóptero sanitario y guardia civil, es perfecta, según cuenta este ingeniero aeronáutico que dirige desde mayo el helipuerto de la ciudad en la que nació hace 39 años. Gracias. Gracias. Gracias.